Música Ahora estamos siendo la primera escuela de la provincia que recibe netbook para sus alumnos en el marco del programa Conectar Igualdad, Juan Amanso. Para nosotros como institución una alegría, primero haber recibido a gente tan importante la Secretaría de Política Universitaria que nos está visitando para hacernos entrega de estas netbooks. La pandemia dañó a los más débiles, no solamente en nuestra ciudad, en nuestro país, sino en todo el mundo. Más de 500 millones de chicos este año no pudieron aprender a leer y escribir en el planeta. En nuestro caso en particular también, los chicos no pudieron en la virtualidad sostener el vínculo pedagógico con la escuela. La escuela no estaba tampoco preparada para un momento como esto. La vuelta a la presencialidad nos reanimó a todos. Estamos en la búsqueda de cada uno de nuestros pibes. Y esto ha fortalecido aún más esta entrega de netbooks para los chicos. Esta esperanza que tenemos que recuperar todos para sostener a todos los guris dentro del sistema educativo. Bueno, así que hoy sí que 70 estudiantes de primer año reciban la netbook es una alegría para todos. Es un refuerzo de energía para seguir día a día velando por el derecho a la educación de los gurises. Y desde la universidad estamos presentes desde hace 6 años y vamos a seguir estando porque es un proyecto que apostamos entre todos y entre todos sostenemos. Y esto, bueno, es muy grato lo que estamos viviendo hoy en particular. Eso es cierto que los chicos, sobre todo en sectores muy vulnerables, no tenían acceso, ni siquiera a veces a un celular, para poder continuar con las actividades. Así que que el Estado Nacional recupere una política activa tan fuerte, tan inclusiva, que aporta definitivamente a la justicia social. Porque acortar la brecha digital es asegurar más calidad, mejor calidad de vida para toda la población. No solo para los chicos que van a tener las mayores posibilidades de estudiar, de seguir formándose, pero también para las familias. Porque una computadora en una familia que ni siquiera tiene un celular a veces, o que no tiene medios, recursos, que no tienen acceso a capital simbólico, a capital cultural, que toma cuerpo en libros, en tecnología, en recursos artísticos. Bueno, es una política que creo que tenemos que sostener, profundizar y defender todos. Porque es una política que se discontinuó y no nos podemos olvidar de eso. Probablemente hubiera sido distinto la posibilidad de continuar para muchos chicos si el programa Conectar Igualdad no se hubiera suspendido y discontinuado en un momento. Y se nota en los rostros, se nota en la presencia de los tutores, los docentes también, digamos, por supuesto, que con los pocos recursos que teníamos en la virtualidad, sostener la escolaridad con un celular que pocas veces funciona, que es un celular que todos comparten en la familia, que no podían cargar datos, es muy difícil esta realidad, digamos. Bueno, pero hay que seguir estando porque sabemos que la salida es la educación y bueno, por eso estamos y permanecemos. Alguno lo puede pensar a esto como una herramienta propia de esta situación de pandemia, en realidad sabemos que no es así. Hoy la educación tiene nuevas metodologías, nuevas herramientas y para nuestros gurises, nuestras gurisas, poder contar con ellas indudablemente le da otras posibilidades de estudio, otras posibilidades de relaciones. Y que no son solo para ellos, sino que en realidad es para su núcleo familiar y para sus otros hermanos que también están en los distintos niveles educativos. Es una primera etapa, confiamos en que pueda haber otras etapas posteriores, seguramente el año próximo. Y esto en realidad lo que hace es que redoblemos los esfuerzos y que redoblemos el compromiso con este proyecto de la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional de Entre Ríos. ¡Gracias!